El doctor Carlos Martínez Bueno, Carlos Eduardo, nos va a hablar de la innovación en la EPI en Colombia. El doctor Carlos es médico internista neumólogo de la Universidad del Bosque, con fellow en Stanford University y UCSF en enfermedad intersticial. Participó en el estudio de investigación clínica en neumología, en fibrosis pulmonar, EPOC, asma, trombosis venosa profunda, hipertensión pulmonar y tos crónica. Doctor, bienvenido. Bueno, gracias, hermano. Ya para finalizar, vamos a tratar de hacerlo más breve. Bueno, ¿qué es lo que vamos a innovar o debemos innovar en Colombia en este periodo de tiempo? No lo que ya está innovado, sino lo que debemos trabajar para mejorar el estudio de la enfermedad pulmonar intersticial. Inicialmente, la genética y la fibrosis pulmonar familiar es una realidad. Debemos abordarla en conjunto con los genetistas y no podemos ser indiferentes con los resultados y con los conceptos. Lo otro, lo que les mencionaba anteriormente, las charlas anteriores, el seguimiento y los biomarcadores para el pronóstico en la fibrosis pulmonar progresiva. Un cuestionamiento que es un trabajo que estamos realizando, que es la neumonía intersticial no específica. Debemos actualizarla, está pendiente su actualización. Y finalmente, la tecnología con los computadores y con la inteligencia artificial en la radiología, cómo nos va a permitir y ser un futuro definitivo que nos tenemos que aprobar. Entonces, inicialmente, este consenso que hacía falta por la parte genética, porque en todas las enfermedades intersticiales seguía saliendo. Seguía saliendo que hay dos grases de genes que son el telómero que tenemos aquí y el sulfactante, dos genes que en todas las enfermedades inicialmente se mencionaron en la fibrosis pulmonar hidropática, pero posteriormente se vio que seguían apareciendo en la neumonitis por hipersensibilidad crónica, una neumonía intersticial no específica en la fibrótica. Y en la fibrosis progresiva nos siguen apareciendo resultados con el acortamiento de los telómeros, especialmente estos dos telómeros, uno relacionado con la trastriptasa y otro con el RDA. Entonces, se veía en pacientes de más de 30 años con otra serie de anormalidades, como anemia, como alteraciones que salieran canas antes de los 30 años, con trastornos hematológicos, con trastornos hepáticos, que no debemos ser indiferentes frente a esto. Y el sulfactante, otra alteración en la mutación del gen que básicamente nos da una protección, pero lo curioso de esto es que muchas veces está relacionado con el cáncer, con el cáncer que no sabemos por qué le dio cáncer si este paciente no fumaba, este paciente no tenía factor de riesgo, pero de pronto en la parte genética. Y en la parte intersticial, como una clasificación no clasificable, como un patrón no clasificado. Entonces, aparecen estas causas genéticas que son, que aparecen en el 40% de los pacientes con fibrosis pulmonar familiar. Y es que debemos, como parte del interrogatorio, cuando encontremos que un paciente tiene menos de 50 años y que hayamos descartado las enfermedades del tejido colectivo, es importante seguirles preguntando. Y vemos aquí en los dos estudios más grandes, que es el estudio holandés, en el cual hay un predominio de los telómeros y el sulfactante, y en el estudio francés, que es el pionero de los estudios del acortamiento del telómero, en el cual hay un solo gen que está comprometido, vemos la mayor incidencia del acortamiento del telómero y de la alteración de la mutación del sulfactante. Pero ¿de dónde sale ese telómero? Ese telómero es de un estudio genómico con unas técnicas que debemos pedirle al genetista que nos ayude, en el cual hay un acortamiento por la mutación y un envejecimiento que está relacionado con la parte celular y la parte del envejecimiento a nivel que nos va a producir un acortamiento en la primera generación, en la segunda generación, y los más frecuentes, pues como les mencionaba antes, es la alteración a nivel de la transcriptasa y el RNA. Y aquí la edad, por eso es tan importante pedirlo, porque si vemos pacientes, ¿por qué nos va a llegar? Los estudios nuevos de los medicamentos nuevos ya amplían la droga y si ustedes se dan cuenta, los estudios con los medicamentos antifibróticos nuevos ya están pidiendo que incluyamos pacientes menores de 50 años. ¿Por qué? Por esta razón, porque se nos está pasando la parte familiar. No les estamos preguntando en el interrogatorio si alguien de su familia previamente sufría o tiene algún antecedente de fibrosis relacionado. Y básicamente dado con el sulfactante y con el acortamiento del telómero. Entonces, de ahí la importancia que parte el interrogatorio en la historia previa es obligatorio preguntarle si el paciente está joven, está menos de 50 años y después de todo lo que nos aprendimos hoy con la parte del colágeno, tenemos que pedirle esto. Entonces, ¿en qué pacientes se benefician realizarle el estudio genético o la consejería genética y inmediatamente pedírselo al genetista? En los pacientes, cualquier paciente con enfermedad pulmonar intersecial ya no es la fibrosis pulmonar idiopática, es la neumonía intestinal específica o anemonitis por hipersensibilidad crónica. En un paciente joven debemos estar alertos a esto en primero o segundo grado o tercer grado debemos pedirse. En cualquier enfermedad pulmonar intersecial fibrótica con una variante patológica o portadora que cause la enfermedad. En los pacientes que sospechemos que hay un acortamiento del telómero y como les mencionaba antes, en paciente que tiene menos de 50 años. ¿Y cuál es la sospecha? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué le voy a pedir esto? ¿Y cómo va a saber quién ha cortado el telómero si no lo he medido? Si es difícil medirlo, si hay que pedirlo o mandarlo afuera para hacer el estudio genómico, la secuencia genómica por unas técnicas sofisticadas. Pero nosotros como clínicos tenemos que pensarlo. ¿Cuándo? Cuando nos salgan unas canas antes de los 30 años, algo está pasando ahí. Cuando tengamos una anemia y parte de esa anemia no sepamos la clase. Otra, cuando tengamos alteraciones a nivel hepático, que tengamos trombocitopenia de una causa no clara. Entonces esas son las formas asociadas a toda esta serie de enfermedades que aparecen ahí que están relacionadas con el acortamiento del telómero. Pero eso debe hacer parte de nuestro interrogatorio habitual de todos los días. ¿Y cuál es el pronóstico del paciente según el consenso? El pronóstico es malo. El pronóstico es malo y es generalmente progresivo y asociado a una mortalidad mayor. Aquí lo que muestra, más o menos de 2.4 a 4.3 años asociados a fibrosis progresiva, asociado al patrón del telómero. Entonces tenemos que estar atentos porque el paciente y su familia o sus hermanos pueden desarrollar esta enfermedad. Aparece otro marcador que es la proteína MUXIN. Nos suenan cosas raras, pero en esta proteína que es una variante, la mucoproteína que está asociado a factor pronóstico, lo hemos relacionado en todas las entidades que estamos viendo. En la fibrosis pulmonar y hepática, obviamente es la más estudiada, pero aparece también en la artritis reumatoidea, aparece también en la neumonitis por hipersensibilidad crónica, asociado a los antígenos de histocompatibilidad, ampliamente estudiado por el Dr. Selman. Pero también aparece en la esclerosis sistémica y aparece también en el síndrome antisintetasa. Y vemos aquí cómo hay un biomarcador, que es la proteína MUXIN, que es un factor pronóstico de severidad y de mal pronóstico al encontrar. Entonces, el otro punto que debemos analizar son los biomarcadores. ¿Cuáles son los biomarcadores que nos ayudan a esto? Mencionaban anteriormente los marcadores proteómicos, en los cuales los más estudiados son estos, que son mucoproteínas, que son proteínas, la KL6, alteración de las metaloproteinazas, alteración a nivel del sulfactante de los marcadores TOLIC, que se ven relacionadas como un factor que nos pueden predecir que ese paciente, al poderlo medir, nos va a producir o un empeoramiento, o un peor pronóstico, o una fibrosis progresiva en la neumonía intersticial no específica, en la neumonía en la organización, o en otros patrones que tenemos. Y acá mencionan nuevamente lo de los monocitos, llaman la atención los monocitos, tratan de extrapolarlo con relación al EPOC, con los eosinófilos, tratar de tener una medida fácil, que en este estudio lo hicieron en tres cortes, en 120 pacientes, en tres sitios diferentes, en los cuales pusieron un punto de corte, punto 95, que no está establecido, pero que con el estudio y con la correlación de la edad, del sexo, del patrón que tenga el paciente, de la severidad de la fibrosis, y la medición del monocito, puede ser un biomarcador que nos ayude a hacer el seguimiento y el pronóstico de la enfermedad. El patrón de neumonía intersticial usual, ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero entonces ya tenemos que analizarlo, ya aprendimos con todos estos consensos, que el patrón de neumonía intersticial usual, es el peor patrón de todos los componentes, en la enfermedad pulmonar intersticial, pero vemos cómo es difícil el diagnóstico, por ejemplo, relacionado con la artritis reumatoidea, o peor aún, con la neumonitis de hipersensibilidad, que no es el patrón clásico de la neumonitis por hipersensibilidad crónica, pero que se nos puede manifestar en ese momento. Entonces vemos cómo el patrón de fibrosis pulmonar y hepática, o de neumonía intersticial usual, es el más agresivo, el de peor pronóstico, y el que debemos estar atentos frente a una enfermedad pulmonar intersticial. Y acá hay una premisa muy importante, que dice, los antifibróticos disminuyen la caída de la capacidad vital forzada en fibrosis progresiva, pero no la revierten, sabemos que no la va a revertir, tampoco le podemos dar falsas expectativas a un paciente de que con esto, que con la tolerancia a su antifibrótico va a mejorar y va a revertir, sino que vamos a disminuir la caída de la capacidad vital forzada. Y nos hemos encaminado a el seguimiento radiológico. ¿Qué hemos aprendido? Pues que la presencia de la penalización, en este caso con una bulia superior, la penalización, las bronquiectasias de tracción que van progresando en estos meses, en esta correlación, de estos tres seguimientos, seguimientos, no debemos esperar, como decían anteriormente, dos años, sino mirar de acuerdo a cada paciente individualizando el seguimiento clínico, funcional y tomográfico para determinar el tratamiento que le vamos a hacer. Entonces sabemos que estos tres patrones, las bronquiectases, el aumento del retículo, la penalización, son signos de peor pronóstico. ¿Y por qué, en este caso les pregunto, por qué tenemos que esperar en la artritis reumatoidea, que es el ejemplo número uno, diferente a la fibrosis pulmonar y hepática, que no se sabe por qué es el patrón más, más frecuente en la artritis reumatoidea, como es la fibrosis pulmonar y hepática o el patrón de neumonía intersticial usual? Pero, ¿por qué si vemos que el paciente progrese sabiendo que tiene ese pronóstico, que es fumador, que es hombre, que el factor reumatoidea y la anticitrolina está positiva y debemos esperar hasta que el inmunosopresor o el esteroide o los medicamentos que el reumatólogo para iniciar algún antifibrótico o darle algún otro medicamento? Entonces, el tercer punto que estamos estudiando es este. Este es un punto controversial que nos llama la atención con respecto a la neumonía intersticial no específica. Desde que Katz, este y Fiorelli determinaron y en la clasificación de la ATS identificaron que la neumonía intersticial no específica era una enfermedad aparte. Pero cada vez vemos que la forma idiopática es menor. Cada vez vemos que las enfermedades del tejido conectivo son mayores, que el hipafe es mayor y que nos produce más fibrosis pulmonar con compromiso de neumonía de neumonía intersticial no específica. Y que adicionalmente existen otras causas en la neumonía intersticial no específica que es el gran confundidor. Eso fue lo que confundieron al principio en la neumonía intersticial usual con la neumonía intersticial no específica que respondían a los esteroides y después se dieron cuenta que había un patrón celular y uno que hay otro. Y que hay otros agentes que pueden llegar a producir lo mismo. Ese mismo patrón radiológico y patológico como es la neumonía intersticial, la neumonía es por hipersensibilidad, la relacionada con drogas, las secuelas del SDA, las infecciones que vimos con el COVID, la toxicidad por medicamentos. Entonces, todas esas causas nos producen neumonía intersticial no específica y cada vez nos estamos quedando con menos porcentaje de la incidencia y la prevalencia de la causa idiopática. Entonces, vemos el patrón fibrótico, el patrón fibrótico que es el que nos complica porque el celular es el que responde y entonces, entre comillas, le damos un factor pronóstico adecuado con los esteroides y que nos mejora con los esteroides. Pero, ¿qué peor aún cuando está asociado el patrón radiológico de neumonía organización o neumonía intersticial no específica? Y entonces, aquí sabemos que el pronóstico es mejor. El pronóstico, como sabemos, el pronóstico es mejor de la neumonía intersticial no específica frente a la neumonía intersticial usual, en tanto frente o con otras enfermedades o con otros patrones que nos permiten la evolución. Y acá, lo importante acerca del vidrio esmerilado. Tenemos un paciente que va progresando, que tiene una secuencia con un retículo, con un patrón que lo podemos llamar, denominar los hilas o las anormalidades intersticiales que están empezando y que no tenemos un patrón definitivo todavía, pero sigue progresando y empieza a aparecer el vidrio esmerilado. Siempre creemos cuando hay vidrio esmerilado que el paciente se va a mejorar, siempre le damos ese carácter inflamatorio, benéfico, pero si se dan cuenta, fíjese que va progresando y vamos a encontrar diferentes densidades del vidrio esmerilado que es lo que estamos trabajando y fíjese que hay hasta un empedrado. Entonces, ¿cuántos tipos de vidrio esmerilado tenemos? Tenemos un vidrio esmerilado benigno que es el celular o un proceso ya inflamatorio, fibrótico que entre comillas pensábamos que iba a responder con la droga, con los esteroides, pero posteriormente se nos fibrosa el pulmón y se confunde con las otras opciones de panalización, de bronquiectases de tracción, entonces vemos que el vidrio esmerilado no es tan benigno. Entonces, viene el estudio que es lo que estamos tratando de hacer, una medición de las densidades de ese vidrio esmerilado, del seguimiento que tenemos y peor aún miremos la evolución con la correlación clínica y funcional, miremos este vidrio esmerilado en parches con una neumonía intercial no específica que va progresando y va apareciendo al mes o a los tres meses y miren la correlación fisiológica que estamos viendo y pensábamos que el vidrio esmerilado y el patrón de neumonía intercial no específica no era tan severo y tenía peor pronóstico, pero fíjense que se está progresando y está cayendo más del 15% o el 10% de la capacidad vital forzada o de la difusión, entonces es para que analicemos para dónde va ese patrón de neumonía intercial no específica y qué decirlo en la escleroderma como nos decía Tan en su excelente charla de la reumatología de los anteriores, debemos esperar el 20%, el 20% cómo lo medimos, hay una variable en los diferentes observadores, es muy difícil decir que tenemos el 20% y correlacionarlo con la capacidad vital, debemos medir la extensión, debemos decir cuánta extensión tenemos y correlacionarla con las otras anormalidades que se pueden ver acá, de bronquiectases de tracción, de panalización o como decía la doctora Manuel ahorita, medir la hipertensión pulmonar, debemos ser cautelosos con eso, debemos obligatoriamente medir la hipertensión pulmonar asociada a la enfermedad pulmonar e intestinal, claro que sí, porque nos va a determinar el pronóstico y ahorita tenemos medidas cómo hacerlo, entonces viene la otra pregunta, a todos estos pacientes los estudios tienen que cambiar su objetivo principal que es la capacidad vital forzada y tenemos que añadirle la camionata de 6 minutos, debemos hacer ecocardiograma, debemos estandarizar a quién le vamos a hacer cateterismo y qué van a hacer los de alteración enfermedad intersticial más hipertensión pulmonar, son las preguntas que tienen, y finalmente acá, cuándo hacer la biopsia, cuándo hacer la biopsia en este tipo o no le hacemos biopsia, que era lo que les preguntaba, la neumonía en específica no le hacemos biopsia cuando ya encontramos que el patrón se nos está progresando, que hay más panalización, que hay bronquiectas de tracción y la importancia de la biopsia, no debemos descartar en pacientes que no están clasificados, en pacientes que tengan asociado neumonía en organización, el patrón no sea clasificable, hacer una biopsia porque nos va a determinar el pronóstico y la teología y fíjense que el patrón de neumonía intersticial no específica es variable y en esos casos no está claro desde que hayamos descartado las enfermedades del tejido coletivo para decir que la neumonía intersticial no específica es idiopática. Finalmente el tratamiento, fíjense que en el estudio en este grupo de pacientes llama la atención 126 pacientes que no tenían el patrón de fibrosis pulmonar y hepática tenían otro patrón, tenía el patrón de o de neumonía intersticial no específica o de neumonía en organización. Entonces ¿qué tratamiento vamos a decidir para el paciente con neumonía intersticial no específica? si no sabemos la causa clara o si la sabemos en el caso de las enfermedades del tejido coletivo ¿qué tratamiento y cuándo vamos a decidir el antifibrótico en forma temprana o más o esperarnos en la parte tardía? Finalmente esto que es a lo que nos venimos a lo que nos vamos a acostumbrar porque esa es la tecnología es la inteligencia artificial a la mezcla de estos software que el primero que se llama Caliper para que entiendan un poco son histogramas este tiene el beneficio de que nos dice adicionalmente de la cuantificación la parte vascular este nos dice la textura imagínense que el software nos dice la textura si hay virus merilados si hay fibrosis si hay panalización o si está normal este nos cuantifica además de este y este que se llama SOFIA nos reúne todo y nos puede predecir qué tipo de fibrosis tenemos la probabilidad de tener una neumonía intersticial usual o no entonces acá son los ejemplos en los cuales tenemos que irnos acostumbrando a esta inteligencia artificial como miden el virus merilado en forma leve y acá cuando empieza a aparecer el color verde o el color morado es donde empieza a aparecer el virus merilado y acá cuando hay mucha cantidad de virus merilado como el software por la textura del virus merilado nos va a predecir esto y esta la correlación de la cuantificación entonces no solo nos cuantifica el tamaño el volumen el porcentaje y nos predice cuánto nos va a progresar con el tiempo en este caso cuánto ha progresado en el tiempo este tipo de patrón neumonía intersticial usual aquí el que les decía el SOFIA que ya nos reúne no solo nos cuantifica sino que además nos da una probabilidad como se menciona acá de porcentaje es cuánta probabilidad tiene y cuántos mililitros tiene para desarrollar la neumonía en organización la neumonía intersticial usual perdón entonces es para que veamos y vayamos acostumbrándonos a cuantificar esto que hay una falla entre el interobservador porque pueden tener radiologos expertos y a pesar de la extensión van a diferir en cuanto el pronóstico entonces pues el estudio genético es definitivo lo debemos hacer en pacientes menores de 50 años con medición en las mutaciones del acortamiento del telómero de la proteína del MUX5 los pacientes con que no va a ser solo exclusivamente la fibrosis pulmonaria hepática sino de la neumonía intensidad no específica de la neumonía por hipersensibilidad de la artritis reumatoidea que se puede estar relacionada a este que nos van a permitir el diagnóstico pronóstico y severidad de la enfermedad los diferentes biomarcadores que ya mencionaron que están en estudios no los tenemos disponibles el más promisorio parece y fácil para nosotros adaptable a la parte funcional que son los monocitos pero existen otros mucho más sofisticados obviamente siguiendo los parámetros radiológicos parámetros funcionales y clínicos de cada paciente bueno y faltaba la última parte que son los estudios con inteligencia artificial bueno muchas gracias